Hola mis queridos suscriptores ahora volvemos ahora vamos con la parte 5 si no me equivoco ya ojalá que disfruten del video a ver que me falta ahí hay una parte muy bien si ya me acordaba de esto creo que aquí me dan una vida si consigo la la ng todo muy bien preciso mi coordinación es maravillosa jajaja vamos ups ups no sé si esta es la vida yo de nuevo creo que si pero no 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 estamos toda una bala no 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 quizás no debe ser pero no sé cómo llegar sigue no 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 uuuh qué salvada ya sé que estaba muerto que se van a salvar fue un milagro que se cuestionan que se van a asaltar imbéciles justo por insultarla malditos cocodrilo decerebrado y bananitas poniditas no 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 tengo dos me falta solamente una ya terminamos con el primer nivel del video sigamos con el segundo no no me digas no 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! gleich tres ¡Vámonos! 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 Bien, bueno, vamos súper bien con eso. Bien, ay, qué presión. Bien, yo me acuerdo de que aquí había algún truco. Ahora me acuerdo, había algo, había algo, pero no sé si podré conseguirlo. Tenía que estar mucho rato aquí, pero no. Mejor no, total. Total. Voy a perder más tiempo, si tenemos que ser tres niveles. Bueno, ya vamos... No, no es canse ¡Maldición! Por unos problemas técnicos tuve que cortar el video Pero Ahora voy a continuar Mi última vez, mi última vez no se le den al final No la pude hacer No importa, sigamos tranquilos Ya vamos a llegar a la salida ¡Maldición! 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 ¡Ahí está! Eso era, más o menos, lo tenía que hacer ¡Maldición! ¡Maldición! Me recuperé casi todas las vidas Pero... Eso era técnicamente O sea, no tenía que morir ¡Maldición! 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 ¡Los bonitos, buitres, que me mueven solo extolpan aquí! si ya me dieron la vida y ahora vayas que mala no se eso no se si fue mala coordinación mala, mal cálculo de mi parte muy mal, muy mal cálculo pero qué imbécil cómo es posible un poco nervioso es el mismo mal cálculo de antes pero estoy vivo o sea, no fue en el mismo lugar pero también fue con el mismo lagarto con el mismo cocodrilo entre comillas voy a depurar de no ser malos cálculos de no tengo que ganar sí o sí ahora ay, el mono imbécil tengo que tener a un mono como personaje lo único que tiene en la cabeza son bananas están puro trolleando y ahora sí ahora sí ahora sí que sí Sí, sí, sí Ja, ja, siempre me como la cuestión para recuperar las limbecilidades que hago Listo Ja Perfecto No sé, tiene que haber algo ¿Por qué tiene que estar tan al final? Mira la última Ja, 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 ja Qué maldita la cuestión Lleno de manada Mira bien Un pez para dorado Creo que este va a ser el segundo Creo que es el tercero Creo que tengo dos en casi dos Vamos Tranquilo No, son tres Y con tres ahora el video se va a hacer más largo No sé, no sé qué me acuerdo de aquí, importante No sé qué me acuerdo de aquí, importante Yo creo que me voy a comer hartas porque se va a hacer como la última, así que voy a tratar de llegar a los doscientas Le tengo dos vidas, segura Sí, sí, sí Recuerdo de todas Me acuerdo de todas estas, me acuerdo de esta Bien ¿Alcanzaría llegar a las... a las quinientas? A los cinco vidas? ¿Vamos?! Oh, voy a llegar a 5 vidas Tengo vidas por montones Y casi son innecesarias, pero bueno De repente, las imbecilidades que me pasan Pucha, hice dos niveles nomás Se me olvidó, se va a ser imposible más largo Pero me quedan dos niveles nomás en todo eso, voy a terminar Bueno, ojalá que les guste el video Que se reen de mis tonteras Y que estén súper bien, chau